Música 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 Atención le pasé para empezar Cinturón blanco Categoría Cari, Pluma Y Leggero también Blanco Rubén Caravaglio A todos los centros por favor Rubén Caravaglio Cinturones blancos Pasa para el desastre Alexis, Ariel Agostar Porcho, Gabriel Sáenz García Javier Rodríguez Antonio Ñebas Chicos, una cosita Es la categoría más técnico, ¿vale? El tiempo son seis, no es cinco, es diez Son seis, le he puesto diez, pero llama que llame No me habían dicho nada No me seguirá, ¿cuándo no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.